María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la Chilindrina, fue la gran mariscal del desfile de los Reyes Magos en Huntington Park. Pero lo que nunca se imaginó, esta niña pecosa, sin un diente, era que también recibiría las llaves de la ciudad como tributo a su carrera. Fíjate que honor es para mí, no he parado de llorar de la emoción, es algo que me llena de orgullo y de satisfacción saber que me la dieron por ser mexicana. Porque aquí somos todos mexicanos, somos todos latinos. La Chilindrina estaba tan emocionada que ante cientos de personas entonó su famoso llanto. El hecho que me las hayan dado después de 53 años de carrera y 38 de ser la Chilindrina, es algo que nunca me lo imaginé. Y más en Los Ángeles. Las voy a ocupar para ponerlos en un cuadro. Yo tengo dos trofeos muy importantes. Uno es el primer peso que gané. El siguiente fue una placa por haber cumplido 34 años de trabajo consecutivo. Y la tercera es esta. Entonces esta va a estar en mi casa en un lugar muy especial. Y como buena niña, también hizo su cartita a los Tres Reyes Magos y nos contó cuáles fueron sus peticiones. Yo pedí que me trajeran y que estuviera contenta y que estuviera feliz. Y antes de despedirnos, quisimos saber qué opinaba sobre el caso de Ramón Ayala, ya que ella en una ocasión se vio involucrada en una situación muy similar. Eso no vamos a comentar nada. Hoy es el Día de Reyes y puras cosas bonitas vamos a hablar. Y deseándole a La Chilindrina muchos éxitos para el 2010, ahora regresamos con El Gord y la Flaca.